Elogios para su carrera a Lyon, Notimex, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón tuvo un gran recibimiento al inicio de un homenaje organizado en su honor por el Festival de Cine Lumiere de Lyon, la ciudad en la que se inventó el cinematógrafo. El certamen, que dirige el también delegado general del Festival de Cannes, Jerry Fremaux, y tiene su sede en la casa en la que los hermanos Lumiere inventaron el cine, declaró invitado especial de su edición de este año a Cuarón a quien consideró uno de los cineastas más apasionantes del momento del cine. El homenaje, que incluye la exhibición de cinco películas de Cuarón más un documental sobre él, comenzó ayer con la proyección de Roma, la más reciente película del director, ganadora del León de Oro del Festival de Venecia. El Festival de Lyon es uno de los más queridos por cualquier cinéfilo y cineasta, el tener tu película aquí, el que el estreno francés de Roma sea aquí, en un marco de cinéfilos y de público es una gloria, es una maravilla, declaró Cuarón. La idea de tener aquí a Cuarón es una manera de saludar a uno de los cines del mundo con mayor vitalidad, lleno de vida, lleno de creatividad y lleno de amor al cine, subrayó el director del Festival Lumiere y del Festival de Cannes, Jerry Fremaux. Fremaux acompañó a Cuarón durante este lunes en varias funciones de sus películas y al preestreno de Roma, en la sala Comedia de Lyon, al que asistieron a altos cargos de la empresa audiovisual estadounidense Netflix. Con motivo del homenaje a Cuarón, y el preestreno en Francia de su película, un enorme espectacular de Roma luces sobre la casa natal de los hermanos Lumiere, y a dos pasos del hangar en el que se filmó la primera película de la historia del cine, en la Ruedu Premier Film, la calle de la primera película. ¡Gracias! ¡Gracias!